Vamos ahora con el panorama internacional que es lo que ocurre en Ecuador después de movilizaciones constantes de la población, la ciudadanía de indígenas también en Ecuador. Se ha conseguido derogar, eliminar las normativas y ese paquete económico que estaba siendo impuesto por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Que deja sin efecto el decreto 883. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días, luego de que se derogó el decreto que hizo que los combustibles subieran hasta 123% por la eliminación de los subsidios. Un acuerdo no significa ganarlo todo, un acuerdo no significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno, qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Tras el acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas en todo Ecuador y ambas partes se comprometieron a restablecer la paz en el país. Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios, por la libertad. El presidente Lenín Moreno y el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, se reunieron más de cuatro horas el domingo en Quito. Una comisión de ambas partes elaborará un nuevo decreto sobre el tema, también con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica. Con el acuerdo.